Empezamos el episodio 5 del Mandaloriano temporada 3. El magistrado Griff Cargan recibe una amenaza inminente por parte del pirata Gorian Shark, cuyo propósito es expropiar el planeta de los pueblerinos bombardeando el lugar y sacándolos a fuerzas. Por lo tanto, el mismo magistrado le envió una transmisión de auxilio al capitán Deiva, para explicarle el peligro en el que se encuentra su planeta y la situación con los piratas. Y es cuando por primera vez en el live action observamos la visita de Zed, proveniente de Rebels, y éste le dice al capitán Deiva que pensaba que Navarro iba a ser más fuerte. El capitán pide ayuda a la nueva república, pero éstos solamente lo colocan en una lista de espera tras todos los planetas que piden refuerzos de éstos. El gran magistrado Cargan se encuentra en una búsqueda de un nuevo hogar en su planeta, o al menos dónde quedarse mientras llegan los refuerzos. Y así es como el capitán Deiva aterriza en el escondite de los mandalorianos. Le enseña la transmisión del magistrado a Mando y revela que supo del escondite gracias al droide que se encuentra allí, pues trabajó con él antes. Din Jairi, a pesar de las diferencias que los mandalorianos tuvieron en el pasado con el pueblo del gran magistrado, éstos con el discurso poético y motivacional de Mando, consigue que el resto de los mandalorianos acepten la proposición del magistrado, para salvar el planeta a cambio de poder quedarse en el planeta como hogar, y tener la posibilidad de no esconderse más. Bo-Katan lidera esta misión, donde crean una estrategia para derrotar a las tropas de Gorian Shark que lo superan en número. En un ataque de estos sorpresas hacia los piratas, Mando consigue distraer a las naves de Gorian Shark, mientras los mandos luchan contra los piratas en tierra. Una de las mejores escenas de este episodio es cuando la armera toma por sorpresa a un francotirador de una torre, cada vez con menos motores gracias a Din Jairi. Bo-Katan da el último disparo hacia el último motor que le quedaba al pirata de Gorian Shark hasta derrumbar su nave, y el pueblo del magistrado le da las gracias a los mandos tras su libertad. Y por supuesto la bienvenida al planeta, un planeta que ahora le pueden llamar hogar. Es acá cuando las cosas se ponen un poco tensas y un poco inquietantes en este episodio. La armera llama a Bo-Katan y esta le pide quitarse el casco. Bo-Katan sorprendida tras esta extraña petición. Obedece pues, al final y al cabo es la jefa. En contexto, le dice que es el turno de Bo-Katan de liberar a Mandalore, y reconstruir su planeta dándole una clase de poder en sus tropas, y el derecho de permanecer sin el casco puesto, ocultando su rostro. Menciona que el hecho de que Bo-Katan haya visto a un mitosaurio, significa que es hora de cambios en el mundo que los rodea. Los mandalorianos sorprendidos tras esta situación, ven a Bo-Katan sin casco y es cuando la armera explica, que Bo-Katan tiene una tarea importante y es unir al mundo mandaloriano y al mundo exterior a ellos, pues permanece a ambos mundos. Pero sin embargo, acá no termina el episodio. El capitán de Iba navegando por el espacio, se percata de una nave extraviada de la Nueva República. Así pues, al contactar hacia un compañero, estos al inspeccionar la nave destruida y analizarla a detalle, reconocen a la nave como la nave que nunca llegó a su destino, siendo la nave donde transportaban a Moff Gideon para interrogarlo. Estos se percatan que hay rastros de Vescar en ella, y se hacen la pregunta de si realmente los mandalorianos fueron quienes liberaron a Moff Gideon. ¿Tú qué opinas de esto? A mi parecer es el episodio más tenso de esta temporada, y pues el hecho de que nos hayan dado un cambio del Super Set, se siente bastante especial y un poco nostálgico hacia toda esa trama de Rebels. Y por supuesto todo lo que se viene con Ahsoka, Ezra Bridger y Hera Sindula, y mencionando a Sabine que acompañará a Ahsoka en esta aventura. Déjame tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, por favor suscríbete.